... Estamos muy contentos de pertenecer a este proyecto político que sigue volviendo derechos, principalmente con amor, con solidaridad, con justicia social. Esto es un éxito colectivo de transformación, entendamos que el Frente para la Victoria gobierna hace 10 años, la Argentina, que con políticas inclusivas, con políticas igualitarias, que le devuelve derechos, hubo que gestionar políticas públicas que tenían que ver en un programa inclusivo, pero principalmente colectivo, porque acá nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner trabaja para la enorme mayoría de los argentinos, pero también lo hace conjuntamente con Daniel Scioli en la Provincia de Buenos Aires, que trabaja para la enorme mayoría de los bonaerenses, y nosotros lo hacemos en cada uno de nuestros distritos, por eso no hay un éxito individual, por eso es lo que siempre decimos, sería de mentir o desagradecido decir que el éxito es de Martín, o de Alejandro, o de cualquier intendente que cree que por sí solo puede haber transformado y haberle devuelto tantos derechos a los vecinos y a la gente de cada una de nuestras ciudades. Por eso estamos enamorados de este proyecto, vamos a defender todos estos logros que vinimos haciendo estos 10 años, pero principalmente le vamos a hablar en esta campaña de futuro, de esperanza, que sabemos que los sueños que tienen los bonaerenses son los mismos sueños que tiene nuestra Presidenta, los mismos sueños que tiene Juliana, que tiene todo el Frente para la Victoria, que tengo yo principalmente. Este gran desafío que estamos por delante es eso, debatir ideas, llenar de propuestas la Argentina transformadora y por eso estamos acá, estamos y elegimos esta profesión de ser servidores públicos y nos volcamos a esta gran campaña porque pensamos en un proyecto colectivo. Lo importante es poner la cara, poner el nombre y decir que acá estamos. Siempre lo hicimos así, una cosa que me enseñó Néstor y bueno, ahí estamos participando al frente de nuestra boleta y con toda la gente de Seiza, que no tengo ninguna duda, lo va a acompañar a Martín. Hace falta un gobierno que esté dispuesto a dar peleas, pero no peleas entre los dirigentes, nosotros no nos peleamos con la gente, nosotros nos peleamos con los que ponen el riesgo de la igualdad de oportunidades para todos. Gracias.